¿Por qué la sociedad necesita que haya justicia? La sociedad necesita que haya justicia, necesita la sociedad sentir que la víctima está protegida. Creo que todos somos conscientes que el Estado de Derecho en la Argentina se incumple para un lado y para el otro. Y esto implica no solamente evitar que se provoquen delitos, sino evitar que se provoquen delitos dentro de las instituciones del Estado, como puede ser una prisión también. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en esa prisión reproducen la violencia social y entonces cuando vos tenés un pibe que, porque se equivoca, termina en cana por una boludez, resulta que después se especializa en el delito y termina convirtiéndose en un delincuente muy peligroso y reincide, reincide, reincide. Y el costo de eso lo paga toda la sociedad. Está bien. Ahora, ¿a quién no hay que liberar? ¿Me entendés lo que te pregunto? No, ¿a quién hay que liberar? ¿A quién no hay que liberar? Voy por la negativa. Yo creo que habría que agarrar a los del... A ver, en el Servicio Penitenciario Federal, o sea, en el poder, en el sistema penitenciario que depende del Estado Nacional, la mayoría de los delitos son por drogas. No tanto narco, pero sí más narcomenudeo. Después tenés un treinta y pico por ciento de delincuentes que entran por delitos contra la propiedad. Y después tenés un porcentaje menor todavía de asesinatos, femicidas y personas que llevan adelante delito contra la integridad física de las personas. Sí, secuestros extorsivos. Secuestros extorsivos, exactamente. A estos me parece que no hay ninguna posibilidad. A estos no, violadores, asesinos. Violadores, secuestros extorsivos, inclusive delitos contra la propiedad violentos, asesinatos, todas estas cosas me parece que... ¿Por qué? Porque es un peligro potencial para la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Porque en el mundo es un debate que se está dando. Hay personas que por ahí cumplieron una condena de 20 años, 25 años, y están llegando al final de su condena. Y no es razonable en este contexto que estén generando más presión sobre el sistema penitenciario. Porque en el caso de que explote ahí una epidemia como la que hemos visto en otros países del mundo, dentro de la cárcel, eso saturaría también el servicio de sanidad. ¿Se entiende? Porque los presos no son... Esto la gente lo tiene que saber. Los presos no son atendidos en la cárcel. Cuando un preso tiene COVID, va a ocupar la cama de un hospital público. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, metele, 2.000 personas, como en el penal de Devoto, que se enferman todos a la vez, eso satura el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Lo pasa cuando mucha gente está el otro y dice, no, porque se mueran. Vos entendés, está eso. De verdad, mucha gente dice que cae un exocet en Devoto. Y que se mueran todos. Existe este... Sí, ya sé. Está esto presente. Ya sé, y lo entiendo, a pesar de que me parece que es una locura, creo que esto es fruto de haber militado durante mucho tiempo el odio en este país. Hay un sector de la sociedad argentina que militó el odio, el resentimiento, el revanchismo. Y también, obviamente, hay un sector de la sociedad que tiene miedo. Sí. Y yo entiendo a la gente que tiene miedo. Lo que no puedo creer es a los dirigentes políticos que utilizan el miedo para hacer política. Y que le inyectan odio y miedo a la sociedad para conseguir que las personas actúen de manera irracional. Una sociedad, como decías vos en tu editorial, que toma la decisión de maltratar a sus presos, es una sociedad irracional. Tanto es así que la Constitución argentina, que es una Constitución de origen liberal, Totalmente. No, trotskista, ni de izquierda, sino de origen liberal. Dice en su artículo 18 que las cárceles no son para castigo de los reos, sino para su seguridad. Y que la función de la cárcel es la resocialización. Yo ya sé que esto no se cumple y ya sé que hay un montón de gente que tiene bronca contra la gente que cometió delito porque por ahí vulneraron su propio derecho. Y la sociedad tiene derecho a sentir eso. Ahora, lo que es una locura es que le pidamos al Estado que actúe como si el Estado fuese la víctima. Porque eso lo que hace es romper el contrato social. ¿Se entiende? Y esto es lo que más bronca me da a mí de un sector del periodismo y de la política argentina. Que hacen demagogia punitivista para llenarle la cabeza a la gente suponiendo que de esa manera poniéndose del lado del dolor más extremo terminan cumpliendo un papel legítimo cuando en realidad es todo lo contrario. Son hijos de puta que aprovechan el dolor de las víctimas para meterle dolor a la gente para generar bronca y tensión para provocar un hecho político como el día de las 8. Ah, del cacerolazo. Vos decís que lo que inventaron el hashtag se dice, ¿no? El hashtag Alberto Libera Violadores viene por ahí. Por supuesto. ¿Sí? A ver, el problema de la delincuencia es un problema complejo. Quien te diga mirá, esto se resuelve matándolos a todos no entiende. Vos imagina... A ver, pensemos un segundo porque yo sé que mucha gente que por ahí está viendo esto en casa dice no, no tienen ningún derecho los presos porque si cometieron un delito ningún derecho. Bueno, supongamos que esa es la lógica que vamos a aplicar. Después de un año de aplicar esa lógica la ley del talión. Sí. Ojo por ojo y diente por ojo. Sí, retrocedemos 2.000 años. ¿Qué pasaría? ¿Viviríamos más seguros? No, bueno, yo ya tengo la respuesta. No, claramente no. Yo voy a las cárceles porque soy profesor de U22. Sí, lo sé. La mentalidad que se construye dentro del sistema penitenciario es completamente diferente de la mentalidad que tenemos las personas que estamos afuera, extramuro. Completamente diferente. Muchos dicen, por ejemplo, hay que subir las penas porque de esa manera se disuade al delincuente a cometer un delito. No entienden nada. El delincuente en general, mientras más acorralado está en su condición social, sale dispuesto a matar y a morir. Porque hay gente que parece que no lo entiende. Pero dale, Moriri, dale. A propósito de esto, vos venís explicando muy bien cómo es este concepto y cómo de alguna manera se reeditan ciertas oposiciones políticas de otra época en un momento con un contexto distinto. Y hasta ahora veníamos hablando de que había habido un encolumnamiento detrás de Alberto Fernández, sobre todo de los gobernadores. Y hay una distinción que me parece interesante marcar entre los que tienen responsabilidad de gestión y los que no tienen responsabilidad de gestión. Porque este tema de los presos también incide mucho en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar más afectado por la superpoblación. Los intendentes no quieren que lo liberen. Ayer lo dijo Watson acá, no libera a nadie. Oficialistas y opositores, digamos. Entonces, pareciera que acá hay una intencionalidad de un sector que quiere fogonear esto pero que no tiene responsabilidades por ahí políticas. No se ve a los gobernadores tampoco saliendo a hablar de esto. ¿Cómo ves vos eso y cómo se está armando esta oposición? Lo mismo pasó con las sesiones en el Congreso. O sea, pareciera que ahí hay un tema que se está dirimiendo dentro del sector de la política que no está claro. Y bueno, es el teorema de Babilini. Mientras más lejos estás del poder, más irresponsable sos en tus afirmaciones. Está claro. Se ve también con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia vos tenés... ¿Pero quién es uno responsable? ¿Quién? ¿Bullrich? ¿Quién? Bueno, a ver, por favor. A ver, ¿pero quién? Y bueno, Bullrich es una, sin lugar a duda. A ver, la inoculación del odio... A ver, yo entiendo el dolor de la gente y el dirigente político tiene que tener siempre presente el dolor de la gente y el miedo de la gente. El dolor del que padeció un delito, por ejemplo, y el miedo del que tiene miedo de que le suceda a él. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esos sentimientos y con esos valores? ¿Cómo los traducimos? Si nosotros los expresamos en el sistema punitivista, por ejemplo, sin filtrarlos por la racionalidad, por la ley, por el derecho, por la norma, podemos cometer un error más grande del que se cometió inicialmente. que el Estado tome la posición del vengador que necesita saciar su sed de venganza como consecuencia de que fue herido en su propiedad o en su honor o en lo que sea, lleva a cometer delitos estatales que provocan que la sociedad sea más violenta y más agresiva. Se llama no tiene límites. Exactamente. Se llama no tiene límites. Entonces, yo quiero aprovechar estos minutos nada más porque sé que la sociedad muchas veces frente al dolor y al miedo actúa de manera conservadora. Todos actuamos de manera conservadora y a veces reaccionaria. Ahora, pensemos un segundo en qué país queremos vivir. Porque yo quiero un país para mis hijas donde el Estado garantice la justicia no la venganza. Yo quiero un país para mis hijas Yo te voy a decir hoy no hay justicia. Yo te entiendo. Ya sé que no. A ver, pero no hay justicia. No, no es que no hay justicia. Hay situaciones de injusticia que no es lo mismo que decir que no hay justicia. Porque no había justicia en la época de la dictadura militar. Vos ibas a un tribunal por ejemplo y no tenías a quién protestar porque estaban cerrados o intervenidos. Hoy lo que tenés son muchas situaciones de injusticia. No es lo mismo decir no hay justicia porque si no hay justicia no vale nada. Militamos en nilismo entonces como vale todo tres carajos no hay justicia. Y eso, ¿sabés qué hace? Rompe los lazos sociales y provoca un hiperindividualismo y una sociedad más violenta y agresiva. No es cierto que no haya justicia. Hay mucha injusticia que son dos cosas. Pará, hay temas de votos también. Ya me lo contás, Moraco, ¿qué querés decir? Vuelvo a caballito en un instante. ¿Se puede cambiar esto? Porque todos te dicen no, no se puede cambiar, esto es siempre lo mismo. ¿Se puede cambiar? ¿Las cárceles y vos? Todo. ¿El sistema? ¿Cómo no? Sí se puede cambiar. El tema de la justicia lo que decías vos recién ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Qué se necesita? Bueno, de hecho, a ver, la sociedad argentina creo que es una reforma judicial sin duda, pero a ver, lo más importante no es cómo se hace sino si se puede hacer o no. Es la pregunta que me hace aún. Porque mucha gente lo que dice es esto es imposible de cambiar entonces como es imposible de cambiar y todo lo que hacemos en la Argentina siempre sale mal que se mueran los presos que se mueran y empiezan con todo un discurso que es emotivo y efectivo pero es irracional. Lo más importante es entender que nosotros como sociedad con avances y con retrocesos hemos mejorado muchísimo en los últimos 40 años. Pensemos lo que era la sociedad argentina a ver, hoy sería impensado la guerra de Malvinas. Que un gobierno man tome la decisión de mandar a morir a pibes de 18 años hoy sería absolutamente impensado. Absolutamente impensado. No nos centra en nuestra racionalidad. ¿Por qué? Porque valoramos más la vida, valoramos más el ser humano. Hay un montón de cosas que... Privatizar YPF sería hoy inadmisible. Por decirte algo. Es una sociedad ideal ni en PEDE es una sociedad ideal. A ver, yo no tengo custodia no tengo coche oficial me han choreado como le chorean a cualquiera vivo en un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires no es que vivo en Puerto Madero yo la vida como la de cualquiera de los que están mirando en casa no es que cuento algo que no me pasa lo que digo es ojo que el remedio no sea peor que la enfermedad que es lo que ha pasado en muchas sociedades en muchas sociedades por instalar esta idea terminaron provocando sociedades más violentas. Ahora alguien hizo hacer morder el palito al pisar más que morder el palito pisar el palito o la piedra del gobierno ¿me entendés lo que te digo? A un juez lo libero total no me van a putear a mí lo van a putear a este que está atrás mío no tengo ninguna duda por eso yo estoy de acuerdo ¿me entendés lo que te digo o no? Yo estoy de acuerdo con la posición de Sergio Massa que dice que un juez que libera a un delincuente peligroso que representa una amenaza para la sociedad merece un juicio político porque se incumple la ley de la víctima por supuesto pero es la posición del equilibrio lo que pasa es que en el debate social nos hemos corrido demasiado para acá y tenemos que empezar a que... Lo que pasa es que hay un sector de gobierno que no opina como Massa está bien igual Leandro Hablando de esta reforma necesaria digo ¿no te parece ilógico que por ejemplo una víctima para presentarse como particular damnificado creyente como quiera decirle según donde esté erradicada la denuncia tenga que pagar y que el delincuente tenga defensor oficial cuando las víctimas se quejan de que no las escuchan hablan de eso también porque cuando tiene que ir a hacerse defender o a defender su posición frente a un delincuente un asesino un violador Lo que pasa es que la posición de la víctima la tiene que llevar adelante el fiscal Pero muchas veces los fiscales no laburan El fiscal es el mismo problema que el juez Técnicamente es como decís vos está bien El Ministerio Público lleva la parte acusatoria el rol de la víctima pero muchas veces lo que dice Mónaco la víctima no puede ni hablar con el fiscal no la tiene el teléfono Bueno, lo vimos esta semana que hubo un caso O el juez no tiene en consideración lo que vimos con la barbaridad esta de llevar al violador que a 8 cuadras de la casa de la víctima ¡Al lado! No escucharon a la víctima ¡Al lado! Bueno, por eso esto es otra locura Ahora, esta locura es una locura que tiene un grado de condena social enorme ¿Sabés a qué creo que se debe? Sí Pero los juicios no la pagan ¿Sabés por qué? ¿Pero por qué lo hacen antes de por qué no la pagan? No la pagan porque la sociedad en general no los conoce nadie los vota bueno, están ahí son, digamos es una casta casi la justicia ¿No es cierto? O sea, son imposibles de remover es una corporación se defienden entre ellos no miren a sus familiares Obviamente le dicen la familia judicial Digamos todo no pagan ganancias Digamos todo porque yo tengo los huevos bastante llenos con este tema Perdón Perdón mi comentario Entonces, ¿sabés qué pasa? Yo lo pienso mucho Los tipos no se bancan la presión y terminan pateando la cosa para afuera y terminan tomando decisiones de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias y esto también merece un tiempo de reflexión y yo le quiero dar a la gente la tranquilidad de que en el gobierno nacional no estamos para nada dispuestos de bancar estos hijos de puta tipos que para sacarse el problema de encima ellos terminan jodiendo a la víctima de ninguna manera es una locura total Ahora, que esto sea una locura total no significa que tengamos que militar un discurso del odio del rencor del revanchismo porque si hacemos esto vamos a tener una sociedad peor de la que tenemos actual no mejor Insisto con esto porque es el tema de la que tenemos que hacer nada esa hoja